Samsung abrió la Mobile World Congress 2015 en Barcelona con la presentación de su nuevo Book Insignia en telefonía móvil. Se trata de los nuevos Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge. Ambos cuentan con el mismo hardware, pero con una importante diferencia, su pantalla con bordes curvos. Por lo mismo aquí te contamos cómo es el Galaxy S6 Edge, la verdadera innovación del azul coreano este año. A primera vista, Galaxy S6 Edge es un teléfono que llama la atención. Su construcción de metal y vidrio mezclan un diseño muy bien logrado a diferencia de su antecesor. Una vez en la mano puedes sentir las curvas y la incorporación de estos materiales premium que por fin sacan a Samsung del plástico tan feo que estábamos acostumbrados al presentar su gama alta. El teléfono cuenta con la primera pantalla curva en ambos lados, protegido por Gorilla Glass 4 y se encuentran en distintos colores, como blanco perla, negro zafiro, oro platinum, azul topacio y el favorito de Oh My Geek, verde esmeralda. Cabe destacar que al tenerlo en la mano se siente un teléfono firme y muy liviano, cuestión que te entrega totalmente una experiencia distinta a su hermano no curvo, el Galaxy S6. Respecto a sus especificaciones técnicas, el Galaxy S6 Edge cuenta con una pantalla de 5.1 pulgadas Quad HD con resolución 2560 x 1440, teniendo 577 ppi. Además de tener tecnología Super AMOLED y por supuesto su doble borde curvo. El procesador es un octa-core, teniendo un quad-core de 2.1 GHz más otro de 1.5 GHz. Su cámara trasera, la cual mejoró considerablemente al Galaxy S5 en cuanto a sensor óptico y lentes, es de 16 megapíxeles, incluyendo una frontal de 5 megapíxeles. Incluye RAM de 3 GB en DDR4, lo que garantiza mayor rendimiento y bajo consumo energético y su almacenamiento, que arranca desde los 32 GB pasando a 64 y 128. Su tamaño es de 142.1 x 70.1 x 7 milímetros, pesando sólo 132 gramos. Incluye una batería de 2600 mAh con la posibilidad de carga inalámbrica, la cual se logra a través de una base especial que se vende por separado como accesorio. No viene con el equipo. Galaxy S6 y en específico este Galaxy S6 Edge comenzarán a venderse desde el 10 de abril en 20 países. Chile es uno de los privilegiados, así que el equipo estará a la venta desde el primer momento. Respecto a los precios, si bien no están definidos, se dice que el Galaxy S6 costará lo mismo que un iPhone 6 y el Galaxy S6 Edge a un iPhone 6 Plus.